Bueno, vamos a ir a por una canción archifamosa, que es esa de... Que bueno, que todo el mundo que toca la guitarra, pues siempre la aprende a tocar, y que bueno, es de esas que te piden por todos sitios, que la toques y tal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar la canción con acordes, con cuerdas al aire, e intentar tocar la melodía al mismo tiempo. La cosa iría por aquí. Es decir, la menor. Esto sería como una inversión de mi con el bajo en la tercera, en sol sostenido. Esto sería un do con el bajo en sol, o un la menor con el bajo en la séptima menor. Un re con la sexta en la melodía, en la segunda cuerda, y el bajo en la tercera del acorde, que en este caso está aquí. La nota fa sostenido, en el bordón. Un fa con la séptima mayor, que está en la melodía, en la primera voz, que es la prima, la cuerda uno. Un sol con el bajo en sí, y en la menor. Luego, la otra parte. O sea, la otra parte hace. Do. Re con el bajo en el sostenido. Fa. Séptima mayor con la sexta en la primera voz. Do. Re con el bajo en el sostenido. Fa. Séptima mayor con la sexta en la primera voz. Y una vez que acaba en fa séptima mayor, también hace una cosa muy buena, que es con el re. Aquí lo que hace es jugar con la cuarta en la prima. Luego, sol, la, la cuarta y la quinta del re. Y coloca un re con el bajo en la tercera, en fa sostenido. Un fa. 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 Bueno, pues la cosa se está. Lo único que voy a comentar es que este día progresión de acordes, la primera parte, en internet, es súper habitual. La podemos encontrar en la infinidad de músicas. Por ejemplo, así. Música clásica. También música argentina en algún tango. Y en una canción popular, muy famosa, que es aquella de la casa del sol naciente, de House of the Rising Sun, que hacen la versión de Animals, que es de la más conocida quizá. Música clásica. Pero hay versiones populares de esta canción que lo que hacen es la menor, en lugar del del do con el bajo en do, colocar el bajo en sol, el re con el bajo en fa sostenido, y el fa. Música clásica. Música Con lo cual tendríamos una sonoridad diferente, porque lo que oímos es, en lugar de este movimiento de bajo de E, lo que oímos es. Música Y, ya para acabar, comentar que esto aparece en canciones también, por ejemplo, de Jimmy Pace de algún disco anterior, en esta manera, la menor, lo que podría ser el do con el bajo en sol, o el la menor con el bajo en sol, el re con el bajo en fa sostenido, y el fa quinta. La quinta, esto ya hemos comentado, o lo podemos ver como un la menor con el bajo en sol, o como un do con el bajo en sol, el re con el bajo en fa sostenido, que es su tercera, y el fa. Música En mi, quinta, el dominante, que vuelve a la. Música Y, bueno, aquí ya se acaba este vídeo, que el objetivo es motivar a que intentemos entender las canciones como están hechas. Podríamos hacer un paso superior, quizá en otro momento, que es tocar la canción como se toca habitualmente, con la melodía más aguda. Y en la parte aguda, pero los acordes se complican un poco. Y aquí lo dejamos. Música Música